Música Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la siguiente información. Servidores de la nación fueron beneficiados con vacuna, Morena lo condena, la secretaria general en funciones de presidenta del comité directivo estatal de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández exigió que se investigue y castigue la presunta aplicación de vacunas contra el COVID-19 a cualquier persona que no sea personal médico, esto luego de la difusión en el periódico Correo de fotografías donde se exhibe la escena en la que a los llamados servidores de la nación adscritos al gobierno federal se les aplica una de las dosis que por disposición oficial corresponden a los trabajadores de la salud en primera línea de atención a la pandemia. Durante el 2020, cuatro policías y un tránsito de la capital del estado fueron dados de baja por cometer actos de corrupción, robo y otras irregularidades. El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, confirmó que el año pasado cinco elementos dejaron de pertenecer a la secretaría luego de haberse comprobado su participación en algún acto que va en contra de la institución. Despliegan Operativo Trueno en Seguridad Pública de Villagrán El Operativo Trueno se desplegó en la Dirección de Seguridad Pública de Villagrán, donde efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía implementaron la revisión a elementos municipales. Durante el operativo, nadie pudo entrar o salir de las instalaciones de policía. Ahí se revisaron patrullas, armas y objetos personales de los elementos, incluso apoyados por la unidad K9 ante posibles narcóticos. Toda una batalla a la búsqueda y recarga de oxígeno en León. Los infectados de COVID-19 que se recuperan en sus casas no solo deben lidiar con la enfermedad y el temor de contagiar a sus familiares, sino también con la carencia de oxígeno medicinal. Familiares de enfermos llegan con los cilindros portátiles vacíos para recargarlos en la empresa Infra, una tienda especializada de la Avenida del Curtidor en la colonia industrial Julián de Obregón. Los cilindros de 600, 900 y hasta 1,100 litros son transportados por ciudadanos que desde las 3 de la mañana acuden a formarse y solicitar el trámite de contratación del servicio. Otros más llegan porque necesitan recargas y se encuentran con un panorama nada alentador para sus pacientes. Funerarias de León trabajan a tope por pandemia. Más de 30 cremaciones al día. En la última semana, las funerarias en León registraron un promedio de 31 servicios de cremación diarias ante el incremento de los fallecimientos por COVID-19. Sin embargo, también se han catapultado los servicios abusivos de empresas no reguladas que ofrecen servicios normales, exponiendo a sus clientes. Así lo advirtió Cristian Ureña, director del grupo funerario Ureña y presidente de la Asociación de Funerarios de León, quien dijo que el ritmo de trabajo ya está a más del 100%. Incluso recordó que en el día más alto de cremaciones del 2020 fue en julio, con 21 servicios, pero ahora están en su máxima capacidad. Canaco reporta cierres en 7% de los negocios de Guanajuato. Necesario esquema de apoyos. La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, en León, Elizabeth Vargas Martín del Campo, enfatizó la necesidad de frenar los contagios de COVID-19, así como promover un esquema de apoyos a la inversión y la productividad para remontar la crisis económica derivada de la pandemia, pues el cierre de empresas en Guanajuato ronda el 7%, a diferencia del 21% nacional, gracias a los apoyos y estímulos financieros implementados por el gobierno estatal. En lo que va del año, 63 anexos fueron clausurados en León. En la ciudad se han detectado 63 centros de rehabilitación que no contaban con los permisos correspondientes para la regularización de estos servicios en materia de ordenamiento territorial y de uso de suelo. La Dirección General de Desarrollo Urbano informó que en estos inmuebles se ha colocado sellos de clausura que preservan los derechos de personas que reciben servicio como internos, es decir, la clausura permite un acceso y salida para garantizar su libertad de tránsito o que puedan ser trasladados a otros centros o por sus familiares a sus domicilios, hasta en tanto se regulariza la actividad. Guanajuato contó más muertes por COVID-19 que homicidios en 2020. La Secretaría de Salud del Estado informó que del 1 de enero al 4 de diciembre del año 2020, la entidad registró 46.163 defunciones y la COVID-19 fue la tercera causa de muerte en la entidad, posición superior a los homicidios contabilizados en ese periodo. En ese sentido, el Director General contra los Riesgos Sanitarios, Luis Carlos Zúñiga Durán, informó que la Secretaría de Salud del Estado ha registrado la muerte de 102 trabajadores por coronavirus. Los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en www.zonafranca.mx, también síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.